Música Música Feliz cumpleaños para Guadalurin y Eiro Palomino Música Yo que pensaba, sentarme conmigo Yo que pensaba, me paro jugando Chiquiños, un poquito, cuando me está metido Chiquiños, un poquito, cuando me está metido Yo que pensaba, me paro jugando Yo que pensaba, me paro jugando Chiquiños, un poquito, cuando me está metido Chiquiños, un poquito, cuando me está metido Música Música Amigo Música Música Chiquiños, un poquito, cuando me está metido Música 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 ¡Eso! ¡Sí, sí! ¡Tómalo!